Tengo que matar a un hombre. Bueno, es tu oficio, ¿no? Sí, pero este es especial, que es mi amigo. Me quedan tres meses de vida. Quiero que te hagas cargo del negocio. Esta noche no puedo, Magui. ¿Cómo que esta noche no puedes? Es nuestra noche. Pues sí, pero es el cumpleaños de mi esposa. Mujer, María, no sé, algo está mal. Tengo miedo de la gente de salir, de morirme. ¡Lo corrieron de la escuela! Me sentí como un perro y tiraron al piso entre tres, güey. Me hicieron comer comida de perro. Y el cuter, la mochila. No soy buen papá. No te estoy pidiendo que seas el papá de nadie, sino el maestro. Perdón, se me hizo tarde. ¡No se llega tarde! ¡Dilo! ¿Y tú quién chingados eres, eh? El dueño de tu próximo grito. ¿Eres nuevo? No me mencionó que tenía novio. Voy a dar curiosidad de cortarte la cabeza. Déjalo. O la ignoras, o la matas. La mantengo, no sé qué hacer con el cuerpo. Vamos a repartir el cuerpo en cuatro lugares. ¡Jude! ¡Mátame! ¡Hazlo! Con mi familia no te metas. ¡No! ¿Qué le hiciste, Magi? Lo que se tenía que hacer. Bestia. Sí sabes de quién te hablo, ¿no? No tengo idea. Es que ahora hay otro. Julián. ¿Qué chingados traer con mi papá? Es el mismo sobre que él recibe cuando le pagan. ¿Con quién estás? Es que estoy con Ismael. Me dijo que te llamara. La policía va a llegar. ¡Vete ya! ¡Ahora! Me mandó un mensaje. ¿Y qué decía? Que no me iba a salvar tan fácil. ¿Reconoces esa pulsera? Insiste en afirmar que su relación con ella era meramente laboral. No. Hay una policía en la casa. ¿Qué te dijo? Yo soy el único que está de tu lado. Juliana Rivas, de 17 años, recuperó la totalidad de su cuerpo. Bañate, vístete. Ya es una maleta. Quiero evitar que te maten. ¿Qué hacemos aquí? Buscándote un lugar seguro que no conozcas, Magi. Mi esposa salió hace 15 minutos. Ni rastros de Ismael. Si vuelves a gritar, te mato. ¿Tú qué sugieres que hagamos? Acabar con el problema. Ese problema es la mujer que yo amo. ¿Quién es usted? Sánchez, de la policía. Amigo. ¡Abajo! Tenemos un problema. Voy para allá. Vamos a jugar un juego. A ver quién de los dos quiere vivir más. Así que decidan. Los dejo. Si hubiera llegado media hora antes, no te culpes. Señor, lo siento. Encerraste a la mujer que amas en un psiquiátrico. La encerraba o la enterraba, padre. ¿Tu empleado, Ismael? Un as bajo la marca. Me han pagado cuatro contratos. Los cuatro contratos son para matarlo a usted, señor Ávila. Gracias por avisarlo. Solo respeto reglas.